La Cintia, que va a reunir la norma. ¿Te ha dicho la norma? No, me he hablado. Tiene problemas la norma también. No me he hablado, no sé qué ruego. Tú sabes que yo todo te comunico. Sí. Mira, no, ahí viejita. Ándale, pues, para que vea bien ya. Gracias, ¿por qué? Pues con la visita. No, es que venía, llegué aquí, venía a apagar la luz y te llegué a decir. A ver, Wilberto, da una vuelta. Una vuelta. ¿Una vuelta de qué? Pues una vuelta. Así, así. ¿Dónde vas? Así. Así nomás, mira. Te vale, verga. Mientras más viejo, más nuevo. Yo lo grabé cuando piso la cagada, no me puedes decir que no. No, ¿qué le haces? Ah, pues ya nos vamos, viejita. A ver, pues. Chicochino. No, que cochino ni te mando. Es tu casa, ¿verdad? El foto Juan Gabriel se mandó. No. Teniendo la casa como un espejo. Y tú que la tienes sin espejo, estás vivo, ¿verdad? Pero es más cochino los fotos porque esas fotos, esas fotos, se tragaban los mecos. Está como una vieja me dijo aquí. Venía con el muchacho y dice que ella se traga los mecos. ¿Sabes qué cochina de mujer? ¿Tú no lo trajo? Se los traguen y canandada de puta. Ah, y la vez que... Ya están más. Ya están más. ¿Qué? Cuando uno le mama la verga que el hombre es que lo conoce, va. Lo conoce y lo quiere. Con razón en Tijuana amanecí yo con la bragueta abierta y el pantalón desobrochado. Ay, la reina, ¿cómo se ha reído de esos pendejos? Cállate la boca, aquí estuvo la reina. Y te lo vas a ver tragado porque no tenía nada por los lados. ¿Vieras cómo? No, que tragado. No tenía nada por los lados. Asco. Te la atasco. Yo nunca me traigo los mecos de aquí ser rey de brones. ¿Ni a Ledesma? ¿Julián? Nunca tampoco. ¿Y a Adelaido? Tampoco. Ah, pues si no fue Adelaido, no fue a nadie. Es el amor de tu vida, Adelaido. No, 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 no. Ya lo tengo localizado. Vamos, vamos, ey, vamos para con él. Gilberto, ven para acá, ven para acá. Vamos para con el Adelaido. ¿Para qué lo quiere? No más, no más para ir un día. ¿Para qué lo quiere? No, no más para ir. ¿Vamos el domingo? No, 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 no. ¿Cuándo va el domingo? Voy para los recos de Tijuana. Y ya que regrese vamos para con el Adelaido. No, 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 porque de los recos voy para allá. En la de Laido creo que vive en la... Ya se han de... Por la veinte. Sí, sí, ya se han de vive. Y donde vive el hermano de él, vive allí en Duranguito. Ajá. El chiquillo vive allí en Duranguito. Sí, me das. Y el cuate vive allí en... Ahí la Consuelo vende... Préstame el chiquillo. Préstame el chiquillo. No, que... Pues no te va a ir a acostar ya, ¿o qué? Sí, no, ahorita voy a cerrar. Pues ya nos vamos nosotros. Ándale, pues. Le vaya a cerrar. Pórtate bien, ¿no? ¡Witcho! Pórtate bien. Ah, sí, ya se ve. Ya se va a cerrar, ya no más te va a cerrar la puerta negra. Ahí voy, ahí voy. Me voy a acostar, dicho, ¿no? Que te voy a... Voy a meter estos calciones porque me los voy a aportar. Mira, me voy a aportar. Ahí está. Así está el rollo. La gente, la gente le da a uno y quiere que uno se deje. Pero se van a dar tres centones de verga. Yo mañana voy a venir a darte una feria. Bueno. Que te mandaron. Bueno. ¿Y qué vas a hacer ahorita? ¿Dormir no más? No, no, no. ¿Te ponemos aire mañana? ¿Te ponemos aire o qué? ¿Quieres aire? No. Gratis. ¿Ni gratis? No, no sirve. Aquí no sirve esto. No sirve. Sí, le echamos poliuretano. No, no sirve nada esto. Yo, yo hago todo esto. Yo lo que hago, lavo bien la casa y con, quito la cama y lavo bien con flor y todo. Si no, ¿qué que está cochino? Tu madre. Tu madre. Tu madre. No, no. Se barbóledo. Tengo que diciéndome foto como si ellos no tuvieran defectos. Yo no fui. Defectos. Yo no fui. ¿Alguien que pasó? ¿Alguien que...? ¿Alguien que...? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí hay que molestar a Gilberto. Ahí está. A ver si desde luego le voy a pagar, ¿no? Ahí está. Gilberto, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, quería ver si me puede grabar un video, un saludo, pero yo le voy a pagar. Sí. Es para una cuñada que vive en Estados Unidos. Ah, bueno. Sí. ¿Cuánto corre por el video? Ay, ya valiste, verga. Ya eres un muerto de hambre. No, pues... Una gente, una gente que es generosa no pregunta, muchachos, ¿quién te dio clases? Escúchame. No, escúchame a mí tú, porque yo no estoy... Yo... El que viene debe ser generoso, no debe de preguntar cuánto. Es que yo no le puedo poner precio al trabajo de usted. Tú nomás dile lo que sea su santa voluntad y ya. Don Gilberto. Menso. No, no. Oiga, es que la otra vez, mire, yo lo sigo en el Facebook y la otra vez escuché como que usted se haya molestado porque una persona, no sé qué radio, dijo, ya no voy a grabar nada. Entonces yo no le puedo poner precio al trabajo de usted, por eso le pregunto. ¿Sí me explico? Ah, bueno. Ah, bueno, pues son 200 pesos. Está bien. Mándale. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, pues está bien, ¿no? Ah, sí, ya estamos de acuerdo los dos, ¿sí, mire? Ah, bueno. O no, rumba. Es que su tienda le... No, está bien. No, es que yo por eso le digo, yo no le puedo poner precio a su trabajo. Yo antes le decía que no, pero... No, pero hay mucha gente que es muy abusona. ¿Cómo voy a decir? A ver, mire. Esta es una cuñada que tengo, que ya tiene lana. Pudiera darme y me preguntó, pues, dame 200 pesos. Es que si alguien... Mira, es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Si... Es que hay gente que me dice, no, que Gilberto cobra. Yo no puedo hacer nada. No. Usted, si yo lo que sí te puedo aconsejar es que si alguien te dice, oye, ¿cuánto cobra? No, pues lo que tú me quieras dar, algo así, no sé. Pues sí le di a entender a él que valió verga, ¿para qué me pregunta? No, está bien, o sea, yo te digo, yo... Es tu tienda y tú, 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 tú vendes lo que, tu producto, ¿sí me entiendes? Por eso te digo, puedo, te digo, no, no, y está muy muerto. Aparte. Aparte. Ahorita la gente está cumpliendo con los niños de la escuela y todo. Y luego está como, está como allá en Angostura, me dijo la señora que... ¿Viste en Angostura? No, vino una a visitarme. Ah. 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 Que el hijo de él te conoce mucho a ti. Eh, 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 que vive en Mochis. Que te dijo que vive en Mochis, dice la señora. Anda para Angostura, Gilberta, yo te atiendo allá bien. No, le dije, al ir, hay que hacer un evento pequeño ahí de día. Sí, vamos a hacer uno. A ver qué. Vamos a hacer uno. Ahí me despego mucho por ahí, para agarrar todo alrededor. Ándale, pues, entonces mañana te miro. Sí, Dios quiere. Mañana te traigo ese encargo. Sí. Ahí lo vemos, pues. Sí, Dios quiere. Púntate bien. Oye, te lo grabé porque mañana te voy a usar, ¿no? No. Ahí lo vemos. ¿Qué están a servir, Gilberto? Son todos los alumnos. Son muy huevones estos cabrones. Gilberto, ¿y no han sido ya los tacos con Don Porfirio allá en Costa Rica? No. ¿Qué, con chile o de chile, qué, perdón? Con chile. ¿Con pollo? ¿Con cobolla? No, no, yo le he hecho. No te estoy diciendo que yo le he hecho. Qué verga. No entiendo, se le dio a mi caprellano. ¿Qué es enojado? No, yo le he hecho aquí lo que me dé mi verga gana. Yo no como a gusto de otro carro. No, güey. Yo no como a gusto de otro carro. ¿Te voy a casar lo que era, Gilberto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, bien tú, Gilberto. Este pinche viejo volante presentó por Betito Campos. Aquí están las kilbertonas. ¡Pinche bola de huevones! ¿Cómo no te tiró unos 100 pesos? Te tiró al viejo muerto de hambre, ¿verdad? Te voy y chingue todas las lugares a ver en la zona. ¡Pero de volada nomás! Para los coyotes, los perros. ¡Sí! ¡No, está cabrón Gilberto! La gente está de volada. Ve el macho en sillares, se quiere subir, pues. ¡Vale! 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 Mira, Sergio, para que vea que yo junto a las mujeres y me vale verga. ¿Eh? A ver, tú te la tiras de muy cabrón. ¡Vale! Y la juntas madre. ¡Vale! 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 ¿Están buenos tacos Gilberto? ¿Cómo te hicieron? ¡Vale! 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 Gracias.